¡Suscríbete al canal! 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 de la NFL, oye, ¿tú me entiendes? Entonces, el béisbol de Gran Delija quiere eso, tratar de mercadear esa parte, por eso tú ves que ellos se han ido a Europa a jugar, y han hecho dos series en Londres, y quieren competir en ese aspecto. Un poco difícil, bueno, pero tiene, porque es que el béisbol es exclusivo de Estados Unidos y algunos países de América. Muy bien, háblate de baloncesto de NBA, comienza esta noche. Claro, claro, la noticia para la República Dominicana y para la diáspora de Nueva York es que Carl Anthony Towns va a jugar con los Knicks. Entonces, hay una locura comprando los jerseys de Carl Anthony, esto porque como él jugó con Dominicana en el Mundial, su mamá de Santiago de los Caballeros ya fallecida, entonces eso hace que la diáspora en Estados Unidos se identifique más con los Knicks de Nueva York, que de hecho el año pasado tuvieron una excelente temporada, y entonces se espera que Anthony se mantenga sano y pueda poner a Nueva York en los primeros planos, indudablemente, y el público dominicano ahora va a apoyar esa parte. Yo estaré por ahí también. La conquista de la familia LeBron, que sale a cancha con los Lakers. Bueno, mucha gente no le ha gustado ese asunto. ¿Por qué? Bueno, porque dicen que quizás tanta gente que se quedó fuera del draft, con mucho talento, y jugadores que han tenido que firmar el contrato de dos vías, el two-way. Bueno, los Lakers lo que van a hacer es que va a comenzar, va a debutar, padre e hijo, algo histórico en la NBA, LeBron James. ¿Pero eso es una comercialización o eso tú entiendes? No, porque él no tiene el nivel de jugador para tú decir, va a ayudar a un equipo a ganar. Luego de que termine el primer partido, él va a ser enviado a la Liga de Desarrollo, a la G League de los Lakers, para que siga desarrollándose nuevamente. Pero la intención era crear ese mercado, por ejemplo, de boletas que están a 18 mil, 23 mil y 55 mil dólares, para ver eso. O sea que... ¿Es la primera vez que eso ocurre? Sí, es la primera vez que ocurre. Y LeBron le cogió con eso y dime tú, ¿es el mejor jugador de su generación? ¿Qué jugador de LeBron? Es un tirador, es un tirador. Su ringal. Puede ser un swingman en el futuro, que puede jugar dos y tres, pero es un tirador, indudablemente. Además, es hijo de su papá. Sí, no, que se va muy bonito, y el papá dándole la bola a él para... No, cuando se puedan combinar en un fast break, eso va a ser histórico, indudablemente. Yo me imagino los flashes de la cámara. Muy bien, Santiago, gracias. Bueno, que debiste enviarme allá a Los Ángeles a cubrir eso. Oye, entonces, ¿no estás llegando aquí, cachorro? No, tienes razón. Seguimos, aquí estamos en Buenas Noches. ¡Piedra!